durante todo el año en medio de familia en nuestra sección animales que sanan hemos mostrado una variedad de acciones que tiene ese animal de compañía que vos tenés con vos y hay un capítulo muy especial en animales que sanan principios de año vinimos a una residencia para mayores san jorge se implementaba recién la ley en la ciudad de buenos aires en los cuales los animales de compañía podían ingresar a residencias para mayores y vimos a bali y jazmín adaptándose vuelvo espero que vuelva y hoy los voy a ver a todos y ver qué pasó con bali y con jazmín rico lo comiste toda qué bárbaro te arriblo las orejitas yo te peino un poquitito para que estés linda te dije que iba a volver y acá estoy me parece muy bien qué tal igual y igual es tremenda conmigo sí sí le gusta venir este a la mañana despertarme en la cama y se queda ahí en la cama un rato conmigo viste y se empieza a revolcar qué sé yo lo que me quiere decir a veces estoy acostada otra vez estoy levantada y tomando la pieza pero ella se queda ahí y por ahí este ya pasa la hora y le digo bueno dale bali yo ya me voy para allá le digo anda anda yendo vos y va a ser caso si hace un caso tremendo que es tremendamente inteligente es tremendo lo que es esta perra es bárbara contame cómo fue la convivencia en estos meses en el cual tienen residencia permanente bali jazmín la verdad que muy muy contentos con los resultados sobre todo por cómo se adaptaron las perras a la residencia y la residencia a las perras todos tuvimos que hacer algunas modificaciones en hábitos y demás así que por suerte se fue dando todo de la mejor manera decime en este periodo de adaptación como los chicos cuando van al jardín de infantes qué hábitos cambiar tuviste que cambiar se midieron cuestiones de seguridad rejitas cosas para que las perras no pasen a distintos lugares sin la autorización por ejemplo como las escaleras y eso para que no tengan tránsito libre en escalera bueno sus cuchitas el lugar donde descansan un espacio que es exclusivo para ellas donde guardan sus comiditas los comederos las rutinas de los paseos por la mañana los paseos por la tarde la directora de la residencia también tiene mucho feeling con las perras la oficina directamente es el siestario vienen y se quedan y les gusta además porque mientras los residentes duermen ellas como que también están como por eso te digo es como que todo se adapta a la estructura diaria entonces cuando el reciente por ahí duerme a veces se acuestan al lado de ellos los que los dejan no y hay otros que bueno por ahí andan por ahí me ven y se quedan un ratito en la oficina a veces tengo entrevistas con perros viste pues también se sale un poco de la de la oficina en sí como como tal está muy bueno cuando vienen los familiares y también comparten eso porque también vienen vienen los nietos este los chicos se reprehenden con las mascotas divinos bien bien del hogar no a eso vamos se va un poco de lo institucional el encuadre institucional ya pasa más a ser parte como una casa que es la idea que las perritas se sientan que este es su hogar que los residentes se integren como si fuese su hogar dan cómo fue el impacto la relación con las personas residentes muy favorable para todos todos están con mucha predisposición se los ve contentos cuando vengo para buscarlas para bañar y demás me dicen te las vas a llevar pero traelas rápido viste claro claro así que nada muy muy contentos con todo esto si ves que alguno de ellos tiene mayor contacto con ellas o sea elección por ellas y si tenemos alguno bueno a arce es uno de los más compinches arce que alegría volver a verte por supuesto tanto ya con vos si yo tomo matas en la esquina y ellas vienen y están al lado y a la noche cuando me acuesto vienen a la hora de mi cama se pone la otra cama que representan para vos las perras lo mejor lo mejor yo siempre tuve perro y también un poco llama a la historia de cada uno no yo tuve tal perro yo quise tal perro nos muestran fotos trae un poco de la historia cada uno a mí me gustó mucho cuando las trajeron hacía falta un una perrita acá te gustó y cambió un poco la historia cambió todo acá que la verdad que si aparte ya saben que que uno las quiere son una compañía por supuesto por supuesto por supuesto y para mí cuando las llevan que si yo a pasear o a bañarse y toda la estrada la verdad que es un impacto buenísimo porque lograr que a través de una ley se puedan incorporar dentro de residencias para mayores animales y que si una persona tiene un animal de compañía en su casa tiene necesidad de venir acá puede atraerlo es impactante totales es un trabajo que bueno se dio con distintos actores en eso de mi parte me toca del lado del sindicato de trabajadores caninos que fomentamos un poco está esta dinámica así que muy muy contento de ser parte la verdad que los felicito qué hermoso que es esto en realidad quiero agradecerle en primer lugar a la residencia para mayores san jorge a modesta todas las personas que están ahí que nos permitieron grabar y mostrar esta realidad que es tan linda y para aquellas personas que están en este lugar que les hace mejor su vida mejor su calidad de vida y el cariño que le brindan los animales de compañía es realmente espectacular hoy se sabe a nivel mundial que aquellas personas que tienen un animal de compañía tienen menos probabilidad de tener un problema cardíaco que si no la tuvieran y esto tiene una razón de ser tiene razón se sabe hoy que estas personas esto también está certificado por el american heart que es la asociación americana del corazón que tiene un apartado especial hoy se sabe claramente que las personas que tienen y acarician un perro lo tienen con él tiene menores nivel de una hormona o sea de menor nivel de una hormona del estrés y mayor desatisfacción que es la ocitocina y disminuyen en su estrés y disminuyen su ansiedad esto es claro hay evidencia por eso las instituciones mundiales a nivel mundial están trabajando sobre este tema por otro lado se sabe imagínate esas personas que viven en esa residencia para mayores se sabe claramente que tienen menor probabilidad de tener presión arterial elevada eso no es un dato menor para los que están ahí esta ley que se implementó en la ciudad de buenos aires es muy importante también quiero destacar que cuando vos tenés un animal de compañía tenés una responsabilidad que es muy grande tenés que ser un tutor responsable tener el cuidado necesario lo tenés que tener porque tenés que cuidarlo también hay que tener en claro que mirá esto que interesante si vos aquellas personas que tienen un animal de compañía un perro por ejemplo y tuvieron un infarto tienen mayor supervivencia no sé si te acordás o lo viste si no buscalo en nuestro canal de youtube fuimos al hospital del cruce y en el hospital del cruce entramos con benji y vos una chica que estaba esperando un corazón estaba esperando un trasplante cardíaco y cada vez que venía benji le cambiaba la cara se le iba de su cabeza no sabés lo lindo que era ver o eso se le iba de su cabeza el hecho de pensar que tenía que esperar un corazón le cambiaba o cuando fuimos al tigre a un montón de lugares que hemos retranscurrido durante este año con animales de compañía todas estas cifras muestran que en nuestro país 8 de cada 10 hogares tienen un animal de compañía esa cifra es muy grande por eso y para que tener una idea en capital federal hay más animales de compañía que chicos que bebés y que chicos de primaria hay más animales de compañía que bebés ¿por qué? ahí te paso esto, reducen el estrés mejoran el estado de ánimo disminuyen el dolor mejoran en las personas mayores la función cognitiva por eso están en las residencias para mayores y fortalecen que es muy importante las relaciones sociales quiero hacer un hincapié quiero contar una historia personal que me pasó, nos pasó a los tartagliones ayer que es muy dolorosa para verte que es muy dolorosa yo cuando, durante 30 años en casa siempre hubo un animal de compañía siempre hubo un perro durante los últimos 10 años estuvo Pepe que ahora van a ver las imágenes Pepe llegó a Varadero a través del río ahí lo van a ver, a través del río cruzó el río el río Recifes y llegó a casa y se a ver entró en casa y él se ganó se puso en la puerta apoyó la cabeza nos eligió nos eligió y estaba en Varadero y un día se me subió al auto en la parte de adelante donde yo tengo los pedales y me dijo che, llévame a Buenos Aires y sí llévame a Buenos Aires y se vino a Buenos Aires y con Grace Ibe venía subía él al auto subíamos nosotros Ibe venía a Buenos Aires ayer se fue fue muy triste pero nos dejó y a Grace que te mando un beso le dejó un amor incondicional le quiero agradecer a la veterinaria de Nicolás Davio de Varadero Nicolás porque es como un familiar por eso me hizo acordar muchísimo cuando estábamos en el Tigre y esa mujer nos contaba que había fallecido sus animales de compañía Nicolás muchísimas gracias por todo lo que me dijo Nicolás Davio tiene una veterinaria en Varadero pero Pepe ahí lo tenés tengo ese recuerdo de el nadador el cazador de las recifes luchador con todas las nutrias cazaba lo que venía gracias Pepe por el amor que nos brindaste en estos años ¡Gracias!